Música Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil en conjunto con Protección Civil y Cruz Roja Salvadoreña colocaron un retén en la carretera que conduce al Puerto de la Libertad con el objetivo de detectar automovilistas que conduzcan bajo los efectos del alcohol y verificar que los autos estén en buenas condiciones y contengan los implementos que la ley exige para poder trasladarse como llanta de repuesto, cono, triángulo y extintor Siempre hacemos el llamado a controlar el trago porque ya decimos si maneja no tome y de seguridad a su misma familia porque eso es también lo que evita que tengamos más accidentes de tránsito porque por lo general los accidentes son de tránsito y los otros son en las playas Tenemos puestos de socorro en las diferentes playas del Departamento de la Libertad igualmente en los balnearios para darle la protección y que se sientan tranquilos y que estamos prestos a colaborar en cualquier situación El retén fue visto de manera positiva por los conductores que fueron detenidos Hay muchos que andan bajo la fuerza del alcohol, la droga, entonces creo que es importante esto Ah, que está muy bien, así pueden agarrar a todos los conductores e infractores, hay más seguridad en las calles Es magnífico, está muy educado El plan vacacional verano 2015 comenzó el pasado 27 de marzo y concluirá el 6 de abril Las autoridades prevén realizar 76 dispositivos en diferentes carreteras para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito y muertes en las calles Informo para laprensagrafica.com, Jorge Mejía ¡Gracias!